Gracias, Ceci. Estamos en esta sección de maquillaje de fantasía, una de mis favoritas. Y bueno, no puede faltar Mayita. Muchísimas gracias, pues yo también tengo a mi modelo favorita. Y el día de hoy, ¿qué crees que vamos a hacer, Mayita? ¿Qué? Vamos a hacer efectos especiales de hematoma, para si un día quieres decir, ¡ay, me pegó el novio! Pues, ¡checa el rato cómo se hace! No te creas, esta técnica es muy recurrente para los efectos especiales de cine, sobre todo cuando hay un trauma, una laceración, un accidente dentro de la toma. Entonces, aquí lo vamos a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la estructura ósea, porque cuando tú recibes un golpe, lo primero donde se hace el trauma es donde hay un relieve máximo de hueso y es donde se hace un hinchazón. Entonces, por ejemplo, si tú te llegas a caer, chocas, te pegas, y recibes un golpe, lo primero que llega a tener un trauma es en la parte de este hueso y de aquí de arriba de la ceja. Entonces, vamos a empezar en este huesito. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar este círculo de hematomas de la línea de Meron, que es una base grasa, y vamos a comenzar primero limpiando el área que vamos a maquillar. Es muy importante retirar el exceso de grasa de la misma piel, porque de esta manera, pues, el maquillaje nos va a durar menos. Y vamos a utilizar siempre, para no contaminar nuestros productos, una espátula para tomar solamente la cantidad necesaria. Vamos a comenzar con este amarillo mostaza, que es el que nos va a dar el volumen de nuestro maquillaje. Como es una base grasa, lo vas a trabajar con quesitos, o lo puedes trabajar con los dedos, siempre y cuando, delante de tu modelo, hayas desinfectado tus dedos con un alcohol isopropílico o un producto antibacterial. Si se fijan, yo no puse el dedo en el producto, porque esto acelera la caducidad del producto. Entonces, nos vamos a la estructura ósea, ahí vamos a poner el color más claro a toquecitos, y esto lo que va a provocar es darnos un volumen. Una vez que tenemos el color más claro, que es el amarillo, nos vamos a ir al verde. ¿Y por qué nos vamos a ir al verde? Si ustedes saben, un poquito de color, el amarillo y el verde, pues, tienen todo que ver, porque el verde se hace con el amarillo y el azul. Entonces, vamos a hacer una degradación de color. Vamos a poner unos pequeños puntitos. Este producto tiene una concentración de pigmento muy alta. Acabo de estrenar este porque, aunque usted no lo crea, el anterior ya tenía como 10 años con él y me duró para muchas películas. Dije, no, ya hay que estrenar. Y aquí lo que estamos haciendo es integrar con el dedo. ¿Por qué lo estoy haciendo con el dedo? Me provoca un trazo más orgánico. Sí, aunque ahorita vamos a utilizar una esponja de textura. Ahí lo que hicimos es rebordear el color amarillo y pusimos un verde. Ahora nos vamos a ir al azul violeta. Y bueno, el verde que pusimos con antelación contiene azul. Entonces, ahora nos vamos al azul violeta, que por obvias razones también tiene un poquito de azul. Y bueno, aquí en el azul violeta nos vamos a ir también un poquito al área de ojera, porque si ustedes estudian la anatomía humana, todos los ligamentos de esta parte se fusionan. Si ustedes ven, cuando alguien se hace una cirugía de nariz, termina como si le hubieran bajado de un rin. Esto quiere decir que todos los ligamentos se conectan. Otro tip que yo les doy de anatomía, cuando ustedes quieran hacer un envejecimiento, exactamente la arruga se hace a lo contrario de donde va el pliegue muscular. Bueno, ahora sí, vamos a difuminar este azul violeta a pequeños toquecitos, en algunos lugares con más intensidad, otros más leves para que se vea muy orgánico, muy realista. Y ahora nos vamos a este color, que es un color rojo. Y bueno, vamos a ponerlo alrededor de este morado que ya pusimos. Si estuviéramos haciendo una retrospección del maquillaje, o sea, ¿qué quiere decir? Que el accidentado ya pasó al periodo de recuperación, tendríamos que hacerlo de manera inversa, de tal manera que donde fue el hematoma, sería lo último que tendríamos que eliminar de pigmento. Esto es muy importante cuando trabajamos en una producción, registrar todo el trabajo para darle una congruencia lógica. Si hoy en tu película te acaba de atropellar un tráiler, pues no vas a aparecer en la toma con un curita, ¿verdad? Tenemos que ir haciendo todo poco a poquito para que se vea realista. Ahora voy a tomar con esta esponja de textura un poquito del tono rojo y le voy a dar unos pequeños toquecitos y esto va a dar la apariencia de la sangre agulpada, como cuando recibimos un impacto y la sangre se muele por debajo de la piel. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que le dé un close-up para que vean cómo se ve, Naya, me va a regañar el marido. Así que, ¿qué le hiciste a mi guapísima modelo? Le vamos a hacer una broma, Mayita. Y bueno, esto sería en primera instancia un golpe, pero ¿qué tal que la piel se abrió? Ahorita voy a usar este producto que es una sangre coagulada. La estoy tomando igual con una espátula y voy a tomarla con una esponja de efectos especiales y me voy a ir exactamente donde pusimos el color amarillo como si llegó a romperse un poquito de un vaso sanguíneo y esto nos hace que saliera un poco de sangre. ¿Cómo podemos lograr efectos realistas? Tenemos que documentarnos en páginas o en imágenes de accidentes reales porque también las pieles, según su tonalidad, cambia el color del morete. Si tu piel es más tendencia amarilla, más rosada, el morete cambia bastante. ¿Cuándo fue la acción? ¿Con qué fue? Por ejemplo, si se hubiera pegado con un tubo, quizás tiene la misma forma. Si al actor la agarraron del brazo, supongamos que a nadie en violencia intrifamiliar, aquí la novela que la golpearon, pues tendrá marcado los dedos. Es más, lo vamos a hacer. Vamos a llenarnos aquí los dedos un poquito con este producto. Digo, aquí como ya se me va a acabar, si le estoy metiendo el dedulce, ¿qué vamos a hacer? Pues supongamos que nadie por ahí la asaltaron. ¡Tras! Ahí están los dedos. ¡Tómala! Entonces, vean cómo queda ahí el dedazo. Pues espero que les haya gustado. Esta es parte del curso de caracterización efectos especiales. Vamos a dar para los niños un taller de zombies porque los niños ya no son como antes. Ahora quieren zombies, monstruos y todo. Más real les gusta lo más real. Sí, lo más real. Entonces, vamos a hacer un taller para zombies para que estén pendientes y les dejo mis redes sociales, mayamakeup-estudio o visítenme como Payasa Maya y seguimos aquí en el mejor programa Arriba Corazones. Arriba Corazones, nos vamos a ir a la frase del día y continuamos. Adelante con esto.